Las 24 horas del día puede visitar univisionnoticias.com Ahí puede saber qué está ocurriendo en su comunidad y en el mundo entero y lo puede hacer a través de su computadora o su teléfono móvil. Continuamos con más en Despierta América. Ya están listos Poncho y nuestra invitada especial, Jenny. Muy especial, Sacha. Fíjate que llegó la hora de la cocina y para enseñarnos precisamente... Mira, en Univision estamos inspirados, arrancamos el año saludables y nuestra sexy nutricionista, Jenny Patricia, que se encuentra con nosotros el día de hoy, nos va a demostrar cómo podemos seguir disfrutando de los placeres de la vida sin sacrificar muchas cosas. El sabor especialmente. Especialmente. No queremos sacrificar nunca el sabor cuando se trata de la cocina. Me encanta. Porque si no, no vamos a comer, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer entonces? Entonces, vamos a cocinar y preparar uno de mis platos favoritos, que es la milanesa de pollo. ¡Yupi! Pero espérense, porque la milanesa, en realidad, perdóname, no es tan saludable porque tiene muchos carbohidratos. La normal, no la de Jenny Patricia. No, el mío no. Entonces vamos a hacer el pan rallado nosotros hoy. A ver, compadre. ¡Quítatelo, vamos! ¡Tácatelo, tácatelo! ¡Epa, para fuera de la ropa! ¡Que se la quite! ¡Hace calor! ¡Oh, no, en la cocina! ¡Ah, qué mala onda, eh! No lo agarró. Entonces, primero vamos a poner aquí en la licuadora unas galletas de trigo. Ok. Ok, las machucamos, unas galletitas de trigo. ¿Alto en fibra? Ajá, alto en fibra, exactamente, y no mucho en carbohidratos, ¿ok? Perfecto. Un poquito de avena, una forma en cómo alimentar la familia con la avena. Carbohidrato, que es bueno también. Exacto. Ahora le vamos a poner un poquito de especies para darle un poquito de sabor, ¿ok? Ok, ¿como cuáles? Ok, como ajo seco. Ok. Un poquito de ajo seco. Que, por cierto, ahí está la receta en pantalla, señora. Eso mismo. Semillas de girasol. ¡Rico, eh! Semillas de girasol. Ok. Un poquito de cebolla seca. Cebolla seca. Todo lo encuentran en el supermercado. Todo, o en su caso. Pongan las especies que ustedes quieran, ¿ok? Albahaca, le vamos a poner un poquito de perejil, así, no, no. Y orégano. Tenemos vacas en el estudio. Sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Pero son flaquitas las vacas aquí, ¿verdad? Y el queso parmesano. Un poquito de queso parmesano, ¿ok? Me gusta. Y un pinche, un poquito de pimienta, pero ojo. Dale sabor. No le puse sal. Claro, porque la sal retiene líquido. Bueno, y porque la sal está incluida en el queso parmesano. Claro, y ya lo trae sal. Ok, ya le dimos esa sal. Ajá. O sea, que la dosis de sodio ya está en el parmesano. Exactamente. Entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Vamos a mover el bote. Vamos, ¿listos? Venga. A ver, ¿dónde está? ¡Uh! Y pueden seguir ganando, si quieren. Shake, señora. Shake, señora. Ya no más. Entonces, mira, mira qué rico. Aquí está nuestro pan rallado. Uy, el olor. Ay, Dios mío. Oh, no sé, soy yo, mi vida. Entonces, huele a queso. No, no es cierto. No, no, no. Entonces, antes de hacer los huevitos, ¿ok? Ok. Mira, aquí tenemos la pechuga de pollo. Pero mira qué gruesa es. Está demasiado gruesa. No, la milanesa tiene que ser finita. Ok. Entonces, ¿tú tienes músculos, amor? Claro que tengo músculos. Ok, vamos. Tienes que machar. Dale esos machacos. Dale, dale. ¡Tú, acá! No, 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 porque me ensucias. No, porque tengo pollo. Tengo pollo. Entonces, ¿qué le doy? Dale, dale. ¿Con ganas? ¡Con ganas! Dale, con ganas, pues. Dale, con ganas. A ver. ¡Chamo! ¿Cómo que chamo? ¡Con ganas! ¡Eso! Eso, eso, pero es que ya está muerto, mi vida. Ahí está, ¿no? Ya está muerto. Perfecto. Ok, entonces, lo queremos finito, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerlo al lado. Ahora, lo vamos a agregar en un tazón. ¿Dos huevos? Dos huevitos. Exactamente. Por ejemplo, si va a comer una familia completa, cuatro familias, ¿cuántos huevos se necesita? ¿Sabes? Cuatro integrantes en una familia. Dos, dos, dos. Todos te dan como cuatro piezas de pechuga de pollo. Ok. Y un poquitico de salsa de soya. Y simplemente lo mezclamos rapidito. Baja en sodio. Por supuesto, bajo en sodio. Y ahora agarran la pechuguita, la dan un baño de huevo. Sí. Rico. Y lo echamos en nuestra, ¿qué? Nuestro pan rallado. El empanizado que hicimos, que es un empanizado sano. Exactamente. Y si te ensucian las manos, divino mejor. ¿Ok? Y ya lo pones en la sartén. Ok. A cocinar. Tú sabes que los participantes de Dale con ganas ven Despierta América todos los días. Así que si me están viendo en este momento las familias, esta es una receta para darle con ganas. Saludable, exactamente. Ahora lo vamos a acompañar con un plato de frijoles, ¿ok? Ok. Facilito. Es un pico de gallo frijoles. Me gusta. ¿Ok? Me gusta. Un poquito de cebolla. Bien mexicano. Exacto. Pez, pez en tu honor. Un poquito de tomate. Ok. Un poquito de cilantro. Excelente. Que me gusta mucho el cilantro. Y le pueden agregar un poquito de limón para dar ese toquecito fresco. Y ahora yo lo mezclo todo por ti. Pero, claro que sí, pero espérate. Y un poquito de aceite de oliva. ¿Para qué resbale? Eso mismo. Y ahí lo mezclas y mira, va a quedar delicioso y súper saludable, por supuesto. Me encanta. Ahora, déjame decirte algo. Sí. Si vienes aquí, hicimos el pollo, la milanesa de pollo. Ya me diría que estábamos cocinando. Pero, ¿saben qué? Pueden hacer dos platos en uno. Porque lo que tienen que hacer es simplemente agregan un poquito de salsa de tomate. Un poquito, no se vaya a pasar, señor, porque entonces ya toda la dieta valió gorro. No, exacto. Un poquito de salsa de tomate, ¿ok? Un poquito de queso bajo en grasa, por supuesto. Y aquí queda una pechuga parmejana. Exactamente. Lo ponen en el horno y ahí tienes la pechuga parmejana. Jenny, Patricia. De todo. Me encanta. Me encanta esos consejos que traes, sobre todo porque ayuda y nos demuestra, como lo dije cuando arrancamos el segmento. Uno puede disfrutar de los placeres de la vida, pero de una forma saludable y eso es lo que hace la diferencia. Exactamente. Ese es el truco. Con sabor y mucho, mucho sabor. Bueno, pues dame un besito. Besito. Jenny, Patricia, aquí la tienen, la nutricionista chef que nos enseña a comer sabroso. Y por el otro lado, compadre, te perdiste a mis meches que vino. Aquí le estoy contando. Ya hable con ella, quédense tranquilo. Yo la voy a conversar para que baje la guardia. No te preocupes. Le dije, es mi compatriota, por favor. O sea.